Mi nombre es Lucas de la Santina, soy estudiante de abogacía de la Universidad del Siglo XXI. Lucas, ¿cómo fue que llegaste a la Universidad del Siglo XXI? Bueno, fue más o menos dos años y medio atrás, yo estaba estudiando en Rosario, se me daba un tema el trabajo acá, y bueno, comencé a trabajar acá, se me hacía complicado seguir estudiando en la Universidad del Siglo XXI, porque el tema es que me quedaban cursar varias materias, y bueno, la Universidad del Siglo XXI me permite trabajar y poder estudiar a la vez. ¿Dónde trabajas vos? ¿Cuál es tu trabajo? Trabajo en un juzgado civil y comercial en tribunales. ¿En Marcos Juárez? En Marcos Juárez, sí. ¿Y el horario de cursado o qué hora es? El cursado es accesible, o sea, bárbaro para la gente que trabaja durante el día, porque tiene cursado de noche, a las 9 de la noche, de acuerdo a los años cambia el horario, es una vez a la semana, se estudia, se estudia en tu casa, permanentemente contacto con tutores, gente de Córdoba, gente de acá de Marcos Juárez, cualquier duda te llegas a la sede, al cabo, y las dudas que tengas ellos te las evacúan. Vas una vez a la semana clase y te toman los exámenes acá, acá mismo en Marcos Juárez. ¿Y la experiencia cómo es? No, no, espectacular. La verdad que para la gente que se tiene que ir a estudiar afuera, tanto la parte económica como la parte efectiva, mucha gente se siente mal en la ciudad, extraña a la familia, y la verdad que es una oportunidad muy interesante. Y si tuvieras que recomendarlo, ¿cómo le dirías a la persona qué? Que pruebe. Yo creo que nadie, ninguna de las personas que estamos estudiando en el siglo XXI está desconforme. Y cualquier duda, cualquier inconveniente, se habla y se soluciona. ¿Y vos cuando charlaste con tus amigos, que te tenías que volver, y que dijiste que ibas a seguir en el siglo XXI, o qué te decían? No, 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 era todo un tema, o sea, yo no, cuando arranqué a trabajar acá todavía no se había abierto la sede, o estaba en esos inicios, y bueno, fue una oportunidad increíble, porque es la forma de obtener un título universitario por ahí. Claro, que de otra manera no hubieras podido seguirlo vos. Se hacía difícil, el tema del viaje, el cursado, se te complica, a mí me quedaban, me quedaba bastante, me quedaban como dos o tres años, y bueno, se complicaba. ¿Y pudiste complementar las materias que ya habías hecho en la universidad? Sí, 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 hay resoluciones internas de la facultad donde se te homologan las materias que tenés en la universidad donde, en mi caso, yo estaba en la Universidad Nacional de Rosario, hay gente que viene de Córdoba, gente que viene de Belville, se te reconoce en la mayoría de las materias de la universidad de origen, a la de destino acá, y no, no, la verdad que, bárbara. Y bueno, y entonces, ¿la experiencia es más que recomendable? No, sí, 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 lo recomiendo, sí, sí. Para los chicos que recién terminan la secundaria y que por ahí no saben o que prueben, que es muy recomendable.